Con respecto a la primera pregunta, repito, está a favor o en contra que se realicen las proyecciones, los resultados han sido los siguientes. Un 75,4% aproximadamente de la población manifiesta estar en contra de las proyecciones. En torno al 15,4% está a favor y un 9,3% aproximadamente no sabe, no contesta. Si estas respuestas las dividimos o estudiamos, cuáles son los motivos por estar a favor o estar en contra, las razones de las personas que dicen estar a favor o de los encuestados que dicen estar a favor, prácticamente se basa en el posible impulso que le pueda dar al empleo esta nueva actividad, por el posible efecto positivo que pueda tener sobre el sector de la industria y porque también opinan que la energía podría ser más barata. Las razones que están en contra, básicamente todas están relacionadas con la contaminación del litoral en cualquiera de sus manifestaciones. Por ejemplo, contaminación de las aguas, de las costas, de las playas, de vertido en el mar y efectos sobre la flora y fauna marina, y también por el posible efecto que pueda tener en la disminución del turismo. Que recogiese, en este caso, fueron diez preguntas, cinco preguntas que tienen que ver con cuestiones socioeconómicas del entrevistado y otras cinco con la realización o no de las propensiones de gas y petróleo. La primera pregunta, de los siguientes problemas, señale tres de los más importantes problemas de la isla, en un total de once, paro, energía, inmigración, inseguridad, sanidad, educación, vivienda, tráfico de aparcamiento, conexiones aéreas y conexiones marítimas. Una segunda pregunta, sobre el grado de satisfacción de vivir en su isla, desde muy satisfactorio hasta muy insatisfactorio. Una tercera pregunta, en general, ¿cree usted que la isla ha mejorado? ¿Se ha estancado o ha empeorado en los tres últimos años? Una cuarta, nivel de renta. Una quinta, nivel de estudios. Y luego ya tres preguntas que tienen que ver directamente con las prospecciones, y una de ellas que se dividía en dos. La primera, ¿está a favor o en contra de que se realicen prospecciones de gas y petróleo en el agua cercana a las costas de Canarias? En casos favorables, ¿cuáles son las tres razones principales? Impulso al empleo, incremento de la recaudación de impuestos, mejora del turismo, energía más barata, efecto positivo sobre la industria, impulso a la innovación. En casos negativos, ¿cuáles son las tres razones principales? Contaminación de las aguas, contaminación del aire, contaminación de costas y playas, vertigos en el mar y efectos sobre flora y fauna marina, disminución del turismo, disminución de la pesca, empeoramiento de la calidad de las reservas marinas. Y por último, dos preguntas. ¿Cree usted que un sistema energético basado en el gas y el petróleo es compatible con un modelo turístico respetuoso con el medio natural de Canarias? Y por último, ¿considera necesario que el Gobierno de Canarias siga oponiéndose institucionalmente a la realización de las prospecciones de gas o petróleo por considerar que pueden afectar directamente al modelo de desarrollo de Canarias? Bueno, la población mayor de 16 años en Canarias resulta ser de 1.790.296 personas de acuerdo con el padrón de 2013 del ISTAC, que es lo último que se tiene disponible. Para Lanzarote, Fuerteventura, pues se tienen las diferentes poblaciones que se indican ahí y se tomó una muestra de 2.772 individuos o ciudadanos canarios residentes distribuyéndose de la siguiente forma. 418 en Lanzarote, 420 en Fuerteventura, 630 en Gran Canaria, 618 en Tenerife, 201 en La Gomera, 179 en El Hierro y 306 en La Palma. Esta distribución no fue caprichosa, ni mucho menos, sino que se quiso garantizar que las islas más próximas al tema tan delicado de las prospecciones, como son Lanzarote y Fuerteventura, tuviesen un error inferior al 5%. Entonces, pues calculados estos errores bajo el típico supuesto de máxima incertidumbre, P igual a 0,5 y con un 95,5% de confianza, confianza que es la más utilizada, o la más frecuentemente utilizada, pues tenemos para Canarias un error del más menos, el 2,4, para Lanzarote un error del más menos, el 4,9, para Fuerteventura igual, para Gran Canaria y Tenerife el 4% y después para las otras islas menores se incrementa un poco, como puede ser en La Gomera un 7, en El Hierro un 7,4 y en La Palma un 5,7.